Hola, mi nombre es Juan Manuel Acevedo, soy parte de un estudio de diseño de la ciudad de Toluca llamada Mexican. En la marca Mexican nos importa rescatar y difundir las raíces mexicanas a través de la ilustración digital, del muralismo y de cualquier actividad que tenga que ver con el arte y el diseño. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de probar la tecnología Google, es un mundo totalmente increíble, literal estás en otro mundo, entonces es un cambio muy diferente del papel del 2D, digamos, a entrar en un mundo donde tienes las tres dimensiones y donde puedes jugar con la profundidad, con las formas y con los ejes, el mismo movimiento de tu cuerpo para poder crear formas. Creo que es algo que va a revolucionar totalmente la industria del diseño y de las artes visuales como tal. Y bueno, pues tenemos la suerte y la oportunidad de ser uno de los primeros en probar esta tecnología.